Mi nombre es Josiah Hernández, vengo de Puerto Rico, soy el chef ejecutivo y dueño del restaurante Chef's Garden en el pueblo de Rincón. Previamente he estudiado ingeniería eléctrica en Estados Unidos, también una maestría en economía agrícola en la Universidad de Puerto Rico y ahora he cursado el máster en innovación en productos y técnicas gastronómicas en Barcelona Culinary Hub. Pues llevaba ya como cinco o seis años con el restaurante, sobre todo pues tocando el tema particular de la sostenibilidad. Para mí era bien importante seguir expandiendo este modelo que es algo nuevo, revolucionario, pero a la vez es algo que va cogiendo mucha atracción a nivel mundial. Entonces siempre he querido seguir expandiéndome y ser un líder y ejemplo en el Caribe. Entonces pensé que poder conectar con otros compañeros chefs, mentores a nivel internacional que están haciendo exactamente lo mismo en este tema de sostenibilidad, de alta cocina, me iba a ayudar a crecer mucho más. Tendemos cuando nos metemos en nuestro negocio, en nuestro restaurante, tendemos a enfocarnos tanto en lo que estamos haciendo que a veces se hace un poquito difícil crecer. Es fácil llegar a un tope, ¿verdad? Y al llegar a ese tope, pues si no estás interactuando con otras personas, otros países, educándote continuamente, es fácil uno estancarse. La creatividad, sus metodologías. Entonces para mí es de suma importancia que cualquier artista, culinario, que siga, que nunca deje de educarse, de conocer otras personas en otros países para aprender qué es lo que están haciendo o cómo ellos pueden mejorar sus procesos. Así que para mí es de suma importancia que alguien dentro de nuestra industria, ¿verdad? Nunca dejen de buscar cómo seguir educándose y expandir su conocimiento y metodología. Muchos de los cursos me encantaron. Uno en particular que era el curso acerca de la gastronomía histórica, ¿verdad? Que teníamos que nosotros trabajar con menús y diferentes recetas que realmente te estira porque me encanta trabajar ese tema histórico de qué cosa hoy día comemos y si eso lleva cuántos años y cómo era antes, ¿verdad? Para poder entonces identificarse dentro de esa historia. Que fue bonito también los cursos de la economía circular, dándonos ejemplos ejemplos reales. Que es lo que se está haciendo en España, en Europa, para poder conectar no solamente a la economía circular, pero también la parte social de cómo nuestra comida, lo que nosotros comemos, nosotros vendemos como producto, impacta a la sociedad que nos rodea, ¿verdad? Así que esos ejemplos. Pero si tuviera que nombrar un profesor, yo creo que el chef, Xavier Pellicer, realmente ha sido un mentor. Me lo asignaron como un mentor para mi proyecto y una persona sumamente abierta. Algo que creo que se destacó y ha sido para bien de Barcelona Community Hub es escoger profesores particularmente que quieren abrirse, abrir sus experiencias a los estudiantes, ¿verdad? Porque ahí aprovechan los estudiantes y pueden sacar el provecho. Y él ha abierto las puertas para no solamente conocerlo, escucharlo, y él mentorearme durante el proceso de la parte académica, pero también me ha abierto las puertas de su cocina para yo visitar, observar y seguir aprendiendo así. Así que realmente ha sido un impacto bien positivo. Y sobre todo lo que me ha encantado que ha resultado casi todos los profesores es que cómo podemos resaltar el ingrediente más que la metodología del chef, ¿verdad? Que nuestro trabajo principal es poder identificar dónde conseguir estos ingredientes lo más cercano posible y poder cocinarlo de tal forma que simplemente queremos resaltar el ingrediente intacto desde las raíces, los tallos, las hojas y cómo poder entonces trabajar específicamente en eso. Y eso es la evolución que hemos visto con la alta cocina, por lo menos, y lo han destacado. Así que eso lo he podido implementar en mi cocina. Inclusive este mismo año, a medida que hacía proyectos, aprendía, entonces empezaba a diseñar de forma diferente mi propio menú en el restaurante, de cómo podía coger el hinojo, por ejemplo, y enfocarme solamente en los siete tiempos que tenía, solamente en el hinojo, hasta hacer un postre con hinojo. Todos me recibieron de una forma tan bonita que realmente sentí que era parte de la familia extendida, ¿verdad? De Barcelona Colony Hub. Y yo creo que ese sentir es bien importante porque ahora puedo sentir que puedo crecer, ¿verdad? Con esta familia ahora que he adquirido a través de este máster. Así que yo diría que sí, yo le diría que aprovechen todas las oportunidades que se le dan. El máster va a ser lo que tú quieras hacer con eso, ¿verdad? Si quieres aprovechar todas las oportunidades, hazlo y en una oportunidad para que conozcan sus compañeros, para que conozcan sus profesores, ir más allá con las oportunidades que se le dan y creen que le van a sacar provecho.